Hola amigos, Heinz Señor con ustedes de nuevo y hoy les vamos a hablar sobre la preparación del off-season, ok, donde vamos a crecer, donde estamos buscando ganar grandes cantidades de masa muscular y de fuerza para crear esa base sólida para luego hacer la dieta y tener los progresos que queremos para finales de la competencia, ok. Entonces, muchas personas pues se basan en que el off-season es simplemente un ciclo de esteroides con drogas que son las más utilizadas para aumentar masa muscular, pero se les olvida de que sin una base sólida pues no vas a lograr nada sin llenarte de agua y ponerte gordo como un cochino, pero no vas a crear una masa muscular sólida que quede de verdad allí cuando termina el ciclo. ¿Cómo logramos que un ciclo de esteroides del off-season cree ganancias tangibles y que podamos continuar viendo estas ganancias al terminar el ciclo y luego del post-ciclo hacer tu ciclo de competencia y llegar al día de la competencia más grande que el año pasado? Pues simplemente, y la gente no lo quiere entender, el entrenamiento y la nutrición es lo más importante en este deporte y para cualquier deporte, ok. Entonces, cuando tú entrenas muy duro, pero no tienes una nutrición adecuada, puede ser una nutrición pobre o una nutrición excesiva con grandes cantidades de calorías, de carbohidratos y de grasas y chip meals y toda esta cantidad de cosas que lo que te van a poner es gordo, pues cuando terminas el ciclo, pierdes la mitad de lo que ganaste o a veces mucho más de lo que ganaste, porque simplemente no fue una masa muscular sólida, trabajada y que fuera bien alimentada para mantenerse. Con un entrenamiento constante, un entrenamiento fuerte, un entrenamiento diseñado solamente para crear fuerza y masa muscular, ok. Puedes ver a toda la gente en el gimnasio cuando se ponen enormes y después se desinflan, se ponen enormes y se desinflan, ¿por qué? Porque simplemente no saben lo que están haciendo y no es solamente ellos, tú también te ha pasado lo mismo y sobre todo a los novatos que creen que solamente pincharse es lo más rápido y es la única fórmula para ganar masa muscular, ok. Entonces, el entrenamiento, el entrenamiento tiene que ser adecuado, intenso, cuando hablamos de intenso no hablamos de altas repeticiones, de 20.000 series, no hablamos de un entrenamiento calculado específicamente para crear fuerza y masa muscular, de alta intensidad, alta intensidad significa lograr el máximo en el menor tiempo posible, no lograr el máximo en el máximo de tiempo posible y hacer 20.000 repeticiones y 20.000 series, eso no es alta intensidad, ok. Entonces, un entrenamiento bien calculado donde escoja los ejercicios que de verdad desarrollan fuerza y masa muscular y detalles y mover el peso adecuado, pesos fuertes, pesos altos, que puedas manejar bajo control y que puedas llegar a las repeticiones forzadas e imposibles. Un entrenamiento de un solo músculo, por ejemplo el cuádrice, no debe durar más de 40 minutos. Yo puedo hacer un entrenamiento de cuádrice en 25 minutos, 30 minutos. Después de 40 minutos, estamos excediendo la cantidad de, la capacidad de tu cuerpo de recuperarse para desarrollar nueva fibra y masa muscular. Entonces, hay que calcular estos entrenamientos como es debido y pues pueden ver muchos videos que he colocado de entrenamientos de autenticidad en mi Facebook y en mi canal de YouTube, ok. Luego, la nutrición de un off-season, ok, vamos a aumentar de peso. ¿Qué tenemos que escoger? Las mejores calidades, calidad de proteína, la mejor calidad de carbohidratos y la mejor cantidad de grasas. La calidad de los alimentos que consumimos. Por el hecho que estés en off-season no quiere decir que vas a comer pollo frito y grasas y pan y grandes cantidades de pasta. Tienes que comer lo mismo pero en muchas más cantidades, ok. Y muchas más comidas al día. Yo hice dietas donde consumía hasta 11 comidas en un día. Comida cada dos horas durante el día y parte de la noche también, ok. La mi última comida era a las 2 de la mañana. Hice dietas donde comía cada tres horas, día y noche, ok. Para mantener ese ataque de nutrientes entrando al músculo. Si te pones gordo, pero tú sabes que estás creando una calidad de fibra que está entrando, que le está llegando nutrientes, los nutrientes adecuados, ok. Gordo en el sentido de que pues si te llenas de grasa, de mucha agua alrededor del cuerpo, si haces este tipo de dietas. Ahorita en nuestros tiempos actuales, la gente no está pendiente de aumentar grandes cantidades de peso, sino de lucir bien todo el año. Pues debes calcular la cantidad de carbohidratos, de proteínas y de grasas que vas a consumir para tener ganancias limpias y que estas ganancias sean sólidas para mantenerlas durante todo el año. Y luego cuando estás haciendo tu entrenamiento y tu preparación para la competencia, quede esa ganancia fija y no compitas al año siguiente con 2, 3 kilos menos. Tienes que competir con 2, 3 kilos más o con 2, 3 kilos menos. Es una cosa que no entiendo en la actualidad de muchos atletas que si ganaste, pero ganaste más liviano. No ganaste otra vez, pero ganaste con el mismo peso. Ok, entonces ¿qué hiciste durante todo el año? Te acostaste a dormir, a leer revistas, a ver televisión y de repente decidiste prepararte. Porque aunque hayas entrenado todo el año, en la tarima no lo estás demostrando. Cuando compites con el mismo peso o con menos peso, entonces sucede que hay una gran cantidad de personas que no toman importancia al descanso. Porque así como entrenas de fuerte, tienes que descansar también para darle tiempo a tu cuerpo de desarrollar esta nueva gran cantidad de masa muscular que estás buscando. Entonces, tan importante el entrenamiento como el descanso y la nutrición. Entonces, son tres puntos que la mayoría de las personas pierden. Y creen en este momento que yo estoy hablando tonterías y que la única fórmula es inyectarse más esteroides. ¿Por qué? No has ganado lo suficiente. Vamos a duplicar la 12. Vamos a meternos en vez de 1.200 miligramos de testosterona, vamos a meternos 2.400 miligramos de testosterona. No, no funciona de esa manera. Ok, entonces tenemos nutrición, entrenamiento, descanso. Descanso hasta dos días a la semana. Entrenamiento, una sola vez se entrena un músculo por semana. Dos veces a la semana hay pocos casos donde funciona y muchos de ustedes han tratado dos y hasta tres veces a la semana y ves que no funciona. Mejora al principio y después vuelves a caer. Ok, porque te sobre entrenas y de esa forma, pues si te fallan las piernas y las entrenas tres veces a la semana, te van a fallar más, no te van a fallar menos. Ok, estás creando carne molida y el principio de creación de masa muscular es estimulación, reposo y llenar ese músculo de nutrientes para que crezca. No destruirlo, 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 porque no hay forma de que llegue nada al músculo. Carne molida. Ok, cuando coges un pedazo de carne precioso, grande y grueso, un New York strip, un pedazo de carne súper fabuloso y lo metes en la moledora de carne. Ok, o le caes a palo para que se ablande. Ok, pues el músculo necesita recuperarse y luego de que se recupera, todos estos nutrientes siguen entrando y necesita por lo menos tres días más para crear nueva fibra muscular. Cuando tú interrumpes ese proceso, pues no vas a crear más fibra muscular y por eso tu músculo va a seguir luciendo igual. Bueno, ahora, las drogas, es un tema súper largo y pues a nadie le gusta escuchar el video de una hora hablando de entrenamiento, de nutrición, pero sí les gusta escuchar de drogas, ¿verdad? Pero estamos hablando de que las drogas no son la opción para lograr estas ganancias. Pero bueno, espero que les haya quedado claro que lo más importante es el entrenamiento, la nutrición y el descanso. Las drogas van a traer todo, van a crear ese ambiente para que tu músculo explote. Ok, entonces, en un off-season, ¿verdad? Ya que vamos a hablar de drogas, déjenme decirles que yo no estoy diciéndole a ustedes que tienen que tomar drogas, no les estoy recomendando que tomen esteroides, no les estoy recomendando que utilicen otros fármacos que se utilizan en nuestro deporte. Ustedes son mayores de edad y son libres de hacer lo que les dé la gana, lo que su conciencia les diga y espero que mis consejos los ayuden a que no se excedan, como hay muchas personas seguiéndose y teniendo problemas de salud, por creer en algún entrenador estúpido que les dice que se metan tantos miligramos de esto, tantos miligramos de aquello, que son doces dobles o triples o seis veces más grandes de lo que de verdad un atleta profesional de los que ustedes ven en las revistas se meten. Y no estoy hablando pendejadas, es la verdad. Ninguno de los atletas que ustedes ven de los primeros seis lugares se está metiendo más de dos mil miligramos en total de esteroides. Entonces, no estoy promoviendo el uso de drogas, no estoy inculcándole a ustedes que tienes que usar drogas, estoy tratando de mantenernos sanos y esto es solamente información tipo recreacional, no es una cátedra de cómo usar drogas. No quiero que tú te metas drogas porque yo dije que te metieras drogas. Tú escoges tu camino, como si te quieres meter marihuana, cocaína, tomar whisky, tomar ron, esa es tu propia decisión, no mía. Ok, yo estoy aquí para decirte cómo yo hice las cosas y pues si esa es tu meta y tú quieres continuar hacerlo, pues espero ayudarte para no, que no tengas problemas de salud en el futuro. Ok, entonces, se acabó el sermón. Vamos con el ciclo de esteroides, ¿verdad? Para un atleta de categoría de 80 kilos, 75, 75 kilos o menos, no hace falta más de 600 miligramos de testosterona. Todas las testosteronas son iguales, unas más lentas, unas más rápidas, pero todas las testosteronas son iguales, enatato, propionato, cipionato, todas tienen la misma función. Las drogas que de verdad se congestionan en el cuerpo son los anabólicos, como el de caraborín, el primogulán, la boldenona, el laborato de nandrolona. Estas drogas deben usarse por periodos no muy largos de tiempo porque el cuerpo se congestiona y no las puede continuar absorbiendo de la misma forma como las absorbí al principio. Entonces, un ciclo de 8 a 12 semanas que tenga primogulán, de caraborín, boldenona o laborato de nandrolona, que son los más comunes, ¿verdad? O sea, no todas juntas, una sola. Escoge primogulán, por ejemplo. 400 a 600 miligramos de primogulán a la semana para un atleta de 100 kilos es suficiente. Para un atleta de 80 kilos, 300 miligramos a la semana es suficiente. Con testosterona, una o de las que tiene 4 testosteronas que se llama sustanón, polesterón o cualquiera de estas que tienen 3 o 4 testosteronas juntas, no debe, no debe para 75, 70, 80 kilos no debe pasar de 600 miligramos a la semana. Y para un atleta de 90, 100 kilos, 1.200, 1.600 a la semana. Pero como les he dicho ya anteriormente, no vas a empezar con 1.600. Yo estoy seguro que el 70% de los atletas, de cualquier peso, por ejemplo, un atleta de 100 kilos que empiece con 600 miligramos de cipionato, va a haber excelentes resultados. Algunos, el otro 30%, va a necesitar más de 600. Porque todos tenemos los receptores diferentes y todos tenemos genéticas diferentes. Y aunque no lo crea mucha gente, usa muy pocas dosis y son enormes y están en el mistero limpia. ¿Ok? Hay gente que no lo cree, ¿verdad? Bueno, es así. Entonces, si tú tienes, si tú haces un ciclo y tienes 4 o 5 semanas con 600 miligramos de cipionato y tus ganancias son mínimas, pues ya tú sabes que tú necesitas más. Entonces, vamos a subirlo a 1.000 de una vez. Y con 1.000 miligramos de cipionato y 600 miligramos de sustanón para un atleta de 100 kilos, pues debe, primero, 1.000 miligramos de cipionato y 600 miligramos de primobolan o de boldenona o de carabolín debe ser suficiente para que empieces a desarrollar y a ganar, a ver si hay buenas ganancias. El cipionato te va a dar fuerza, pero a 600 de repente no te da ese volumen, esa densidad que estás buscando. Entonces, debe aumentar un poquito más. Para un atleta de 70, 80 kilos, ninguno debe usar 1.200 miligramos a la semana de ninguna testosterona. Es ilógico. Si no estás funcionando con 600 miligramos, puede ser que lo que estás tomando tampoco sea bueno, que no sirva. Hay muchas drogas que venden por ahí, que no tienen control de calidad, que no es lo que dice la etiqueta. En todos nuestros países sucede, en los Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica. Hay muchas drogas falsas y te dicen que tienen 600 miligramos, perdón, que tienen 100 miligramos de primobolan, por ejemplo. Y es una primobolan, lo que ponen ahí es propionato. O sea, cuando tú estás haciendo un ciclo, donde tú dices, bueno, estoy usando cipionato con primobolan y lo que estás usando cipionato con propionato, pues no vas a tener los resultados. Tienes que analizar en tu cabeza qué está sucediendo. No es que voy, ok, no me está funcionando, déjame aumentar todo. Ahorita me voy a meter 1.200 miligramos de cipionato y 600 de primobolan. Y lo que pesa son 70, 80 kilos. Es ridículo, es ilógico. O sea, las drogas que estás usando no son buenas. Eso es todo. Se las compraste a un vendedor que está vendiendo drogas falsas o adulteradas o drogas que dicen algo en la etiqueta y no lo son. Debemos mantener la conciencia clara y antes de hacer cualquier ciclo. Hacer un examen de sangre donde chequemos hemoglobina, hematocrito, el perfil hepático, hormonal y renal para saber que todos nuestros órganos están funcionando y que la hemoglobina está por debajo de 16 para que tu sangre no esté viscosa, gruesa y tu corazón tenga que hacer esfuerzo bombeando esa sangre. Además, no solamente por el esfuerzo que tu corazón va a hacer, que ya sería suficiente razón, sino que la sangre estar tan gruesa se va quedando pegada en las arterias. Y cuando tengas 40, 45 años, se empiezan a cerrar las arterias por bloqueos y te da un ataque cardíaco. ¿Ok? Te puedes salvar, no te puedes salvar, pues ya solo es cuestión de cada uno de suerte de genética. ¿Ok? Pero hay que tener muchos puntos en cuenta y tener conciencia, amigos, de qué es lo que vamos a hacer. Ahora, si le agregamos un poquito de otros componentes dentro del ciclo, de anabol, anadrol, anabar, ¿ok? Pues anadrol con 50 miligramos diarios es más que suficiente para un atleta hasta 80 kilos. De más de 90 kilos, dos pastillas al día es suficiente. Cada pastilla de 50 miligramos, pues una en la mañana, una en la noche. Y con eso vas a ver una potencia espectacular en la fuerza, en los movimientos que hace, que se hace mucho más fácil porque empuja como un animal con anadrol. El dianabol te hincha, te llena de agua, da fuerza, da buena densidad. Hay que cuidar mucho el sodio que consumes cuando tomas todo tipo de drogas, pero sobre todo anadrol y dianabol, porque entonces te va a aumentar la presión arterial al detener tanta agua. Entonces, nunca parar el sodio, pero debes controlar el sodio que comes. Cuando estás comiendo muchas calorías y estás agregando sal a todo, o gente que come mucha pizza, hamburguesas y todo este tipo de cosas, cuando están off-season, que tienen esa virtud de que pueden hacerlo y no se llenan de grasa, pues el sodio te va a llenar de agua, va a aumentar la cantidad de agua dentro de tu cuerpo, y este sodio, pues este va a aumentar la presión arterial y tu corazón va a trabajar mucho más fuerte. ¿Ok? Cuando terminamos el ciclo, ¿verdad? De 12 semanas, ¿ok? Que a mí siempre me gustó hacer ciclos de 12 semanas, no de 8. Yo uso las mismas drogas durante 8 semanas y las drogas pueden continuar funcionando hasta 12 semanas. Entonces, cada 12 semanas, el post-ciclo que es más común, son, y de la forma que yo lo hago y lo hice durante mis competencias y lo recomiendo a mis atletas, es 2.000 unidades de profasis de HSE interdiarias por 15 días y 50 miligramos de cromifeno diario por 30 días. Con eso es más que suficiente. Ahora, una de las preguntas que se me hicieron el otro día, y por eso esperé hasta hoy para responderla, porque sabíamos que este tema iba a venir, es que, ¿qué haces con el post-ciclo si vas a continuar otro ciclo? Pues, un post-ciclo es porque no vas a hacer más ciclo. ¿Ok? Si tú terminaste un ciclo y haces un post-ciclo que va a durar 30 días, debes estar por lo menos 3 meses más sin usar esteroides. Si tú te estás preparando para un show y haces dos ciclos de off-season y luego inmediatamente lo empatas con un ciclo de competencias, no tiene sentido hacer un post-ciclo, porque el post-ciclo no va a actuar inmediatamente, no va a poner tu testosterona natural a funcionar de nuevo, no va a despertar tus testículos, no vas a hacer nada en absoluto. Si vas a hacer un post-ciclo y vas a empatar de una vez con otro ciclo. Si tú haces un post-ciclo y a los 30 días te haces un examen, ya tú vas a ver que tu testosterona no está balanceada y tu producción de espermatozoides no es la óptima. Cuando te lo haces tres meses después de un post-ciclo, vas a ver que tu cuerpo está trabajando normalmente. O sea que no tiene sentido hacer un post-ciclo e inmediatamente empatar con otro ciclo. Si haces un post-ciclo, quiere decir que después de que terminas el post-ciclo, vas a estar tres meses por lo menos sin usar el esteroide. Entonces, si piensas competir y haces un ciclo de off-season y lo empatas con otro ciclo de off-season diferente y luego lo empatas con un ciclo de competencia, haces tu post-ciclo cuando se acabe todo el proceso del año. ¿Me entiendes? No va a ser absolutamente nada un post-ciclo durante un ciclo. O durante dos ciclos o tres ciclos. O sea, si estás preparándote por nueve meses, pues trata de meter un post-ciclo y por lo menos un mes más de descanso y luego, si no se puede, no te preocupes por eso. Ya tú escogiste ya tú escogiste parar este proceso natural porque vas a competir. Entonces, es prioridad de cada quien. Si tu propiedad es la competencia, pues haz tu competencia. si tu prioridad es tu fertilidad y tu potencia sexual, pues ya tienes la respuesta. lo principal aquí es mantenerse saludable durante los ciclos de season y durante el ciclo de competencia y visitar al médico frecuentemente. cada tres meses debes hacerte un examen de sangre completo y cada seis meses un examen cardiovascular con tu cardiólogo, que te chequee con un ecosonograma, que te chequeen con un electrocardiograma, el cardiólogo debe escucharte, debe chequear tu presión arterial y todo tipo de síntomas que creas que solamente es parte del proceso. Estos síntomas pueden ser sí parte del proceso que te está llevando a un destino que no quieres. Me despido con ustedes de nuevo. Jai Ensenio, no hay espacio para los pequeños.